Festival de Música de Semana Santa en Puerres Nariño, artistas invitados en vivo, área y memoria de la ciudad de Cali, magistral Fras de la ciudad de Bogotá, Caterin Muñoz, ganadora del Mono Núñez dos mil veinte, orquesta sinfónica, red de escuelas de pasto, banda sinfónica veinte de septiembre, escuela de música Flores Milo Flores, transmisión en vivo por las plataformas digitales de la alcaldía de Puerres. Invitan Parroquia Nuestra Señora de la Natividad de Puerres, Magister Albeiro Ortiz Quirós, alcalde, con el apoyo de la Dirección Administrativa de Cultura de la Gobernación de Nariño.